Suma paz, tierra invisible para muchos, tierra sagrada, llena de plantas medicinales, bosques de niebla, lagunas de mitos y leyendas, tierra fértil con gente que lucha por un futuro justo y equitativo. A lo largo de su historia, Suma paz ha sufrido las injusticias de un país envuelto en violencia e indiferencia, invisibilizando la crueldad de quienes materializan intereses políticos e individuales. Suma paz es un páramo vivo, busca reconocer aquellas víctimas que sufrieron toda la indiferencia, el desconocimiento, el olvido, la estigmatización y las afectaciones causadas por grupos guerrilleros y el estado. Personas que a lo largo de estos años estuvieron trabajando activamente por su hogar, sus familias, su comunidad, por su tierra que al día de hoy se sigue construyendo. En memoria de todas ellas, buscamos que no sean olvidadas y se reconozcan como víctimas del conflicto armado. Son hechos que requieren reparación y no repetición. Cada una de las historias del territorio son una pequeña muestra de las vivencias de la comunidad. Algunas hacen presencia frente a las cámaras y otras prefieren el silencio, producto del miedo que aún se vive en Suma Paz. Somos campesinos habitantes de Suma Paz, un bello paraíso que, con la guerra, estos maravillosos espacios fueron un corredor estratégico para las tropas, entre los departamentos aledaños a la capital de la república. Con las dificultades y la falta de control estatal en los territorios, hubo grupos que ejercieron el poder, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, PAR y el Ejército Nacional. Soportando amenazas, asesinatos de líderes emblemáticos y sociales, minas antipersonales, desapariciones, desplazamiento forzado, daños de orden individual y afectaciones colectivas. Lo único que queríamos era estar tranquilos, producir nuestra tierra y cuidarla. Por muchos años nuestros derechos fueron vulnerados, como lo es la libertad de expresión. Nuestras voces fueron silenciadas por años, generando el temor a expresarnos, el cual todavía permanece. El derecho a la movilidad, la discriminación y la estigmatización por pertenecer a este territorio de zona roja. Ser re-victimizados por parte del Estado al no reconocernos como víctimas, al no entender la dinámica social del territorio. En sí, invisibles por décadas. En sí, invisibles por el Ejército Nacional. Fue la movilidad, la movilidad, la movilidad, la movilidad, la movilidad y la movilidad. Más información www.sumapaz.com Yo nací aquí en Sumapaz, en la vereda Santo Domingo. Y casi toda la vida he vivido aquí. Era una vida bonita, porque todo era tranquilo, no había ejército. Y podía uno transitar donde quisiera, a la hora que quisiera. Uno de niño, digamos en ese tiempo, podía quedarse solo en la casa en los días que fueran. No había ningún peligro. Y ya cuando entró en el ejército, pues ya llegaron, se puede decir, toda la represión del ejército. Las violaciones, las torturas. No, todo lo malo llegó con la entrada del ejército. A veces por allá, cada seis meses, o a veces cada año, se encontraba uno en el ejército. Y nos daba un miedo. Entonces mi papá era perseguido por el ejército. que él había sido guerrillero, de las guerrillas del 50. Y nosotros, cuando íbamos por el camino, eso era despacito, cuando los veíamos que los estaban viendo. Andábamos despacito. Y cuando ya les íbamos a unir, cuando hubiera un sector que no nos viera, eso, a todos, nos decían que cuando lo veían a uno correr que el ejército lo mataba. Entonces nosotros nos daba eso, tal vez miedo, tal vez por lo que nos decían. Entonces nosotros también corríamos para llegar primero que el ejército. Y ahí salí ahí. Salí a los 25 años, digamos, por… Ya había conseguido esposo y, digamos, me fui huyéndole al esposo. Porque él me trataba muy, muy mal. Me pegaba y… Y… Y ya era insoportable la convivencia con él. Me fui porque no… Ya no… No había… Digamos, yo no… En ese tiempo yo no le encontré más solución sino irme porque ya… Era mucho… Maltrato. Físico y psicológico y verbal. Estoy bien Indeed. Ya pero… …ay un día. Nací en Bogotá, en un hospital de Bogotá, pero a los ocho meslicitos mi mami y mi abuelo Deciden traerme acá a vivir a Sumapá, en esta casa, pues con el calor de la familia Torre Ramírez Donde crezco, donde estudio acá en la escuelita del Raystal Y pues básicamente me desempeño en toda mi niñez acá en Sumapá Anécdotas muchas, desde correr todos a darle la vuelta al cementerio En carreras, teníamos en educación física, muchas anécdotas de risas Cuando pasábamos acá porque el perro nos iba a morder y todo, era una carrera Lo veíamos muy inocentemente y de una manera muy ingenua A esos años, pues se veía mucho que estábamos en presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias El primer recuerdo que representa que ellos estuvieran acá fue cuando ellos llegaban El único teléfono que existía en esta vereda, pues era acá en la casa Entonces ellos llegaban, pero pues el tema era el miedo Porque nosotros no sabíamos en qué, digamos, en qué posición venían En ocasiones no podemos decir que ellos llegaron atacándonos, ni mucho menos Porque ellos llegaban a utilizar el teléfono y la señal que tal vez la antena les prestaba para su radio teléfono Pues nosotros de niños no le veíamos tan marginal el tema Hasta que empezamos a ver el tema de los bombardeos, los tiroteos Que ahí ya representaron el peligro total Porque era muy difícil estar afuera Y que de pronto en algún momento se desplomaran a tener el conflicto entre ellos Y los disparos, porque algo que le queda a uno muy marcado Es el tema de cuando está ya el combate Y más cuando llegaba el helicóptero o la avioneta Uno podía ser inocente, pero ya con eso ya empezaba a comprender Que sí había algo inminente y era ese conflicto que tal vez muchos desconocen Cuando yo volví, que me fui para Bogotá Pues no me fui, pero ya duré como 8 o 10 años más o menos Y ya volví, vaya ya conseguí un nuevo esposo Me fui a vivir con él Y digamos con él al principio no sufría golpes ni nada Y con mis tres niños Entonces yo ponía a Chucho adelante que me peguicara bien los barrancos Porque eso en ese tiempo no había tractor Eso era solo arado Entonces el otro se iba ahí detrás gateando, detrás de Chucho Y una vez fue, quién sabe, yo no sé cómo haría Porque yo estaba agachada echándole tierra a las matas Cuando oí el llorido de negro A él le decíamos negro, que es morenito Y hoy que se lo lloró Y luego ya le levanté la cabeza y lo miré Ayutaba que le he chorreado la sangre en la cabeza Porque el Viking yo creo que se le metió por delante Y el otro le pegó su sabonazo, le cortó la cabeza Y eso, eso sí me acuerdo que él era muy guapo desde pequeñito Unas pestañas crespas, unos ojos muy alegres Mejor dicho, lo miraba a uno y con la mirada le hablaba, mejor dicho Y él era como medio, como unos 60 tal vez, gordito Era muy simpático Pues para mí él no le era simpático Mi mamá se llamaba María Fanny Torres Ramírez ¿Quién era? Era mi mamá, en primer sentido Yo creo que es lo más importante Que es la mamá de uno Segundo, era la edileza local de Sumapaz Era una excelente líder, una excelente madre Una mujer emprendedora, aguerrida Guerrera, campesina, sumapazeña Ella nace en la vereda El Raizal Una mujer que peleó por la localidad Que prefería estar en su localidad Y prefería estar en sus reuniones muchas veces Que en cualquier otro espacio Ella nos llevó a las reuniones Porque era el espacio donde a ella le encantaba estar Y el cual a nosotros nos tocaba ir a estar con ella Porque casi tiempo pues no podía tener Dicho pues obviamente porque Como estaba en tantas reuniones de domingo a domingo Pues el tiempo de ella de llegar a la casa Era un tiempo corto Entonces nosotros salíamos de la escuela Del colegio y salíamos a compartir allá en Bogotá Digamos con ella Pero eran temas de estar muy bien en familia Teníamos una familia ejemplar Con la cual yo puedo tener bases Para tanto educación Porque mi mamá gracias a Dios Nos dio buena educación También un tema de valores y de principios Porque acá en mi casa Si se debía ese tema Por ejemplo también el ejemplo de De como ella apoyaba a sus mujeres Y como nos decía nunca dependan de nadie Tengan siempre una base Cuando ustedes tengan una base Ustedes no se dejen porque ustedes pueden Para Semana Santa Que esa vez cayó en marzo Yo bajé el jueves santo A donde mi mamá Que estaba malita Y ahí estaba De casualidad estaba negro Que no vivía conmigo Si no vivía era con el papá Y con Chucho Entonces yo le pregunté Le dije Negrito Y usted no me da razón De Chucho Y la familia ¿Cómo están? Entonces me dijo Ah Me soltó la receta Y me dijo Man, yo hace como ocho días Que no me vivo con ese señor Me dijo así Pero así me burlesco Dije Ja Y viven en Junta Y que hace ocho días Dijo No Digo la verdad Que Chucho se fue El viernes Que pasó Dijo Mañana va a ser ocho días Ah no Hoy va a ser ocho días Que se fue Para el páramo Dije Dicen Santísima Dicen que está feo ese páramo Porque no ha habido combates Y muertos Y todo eso Le dije ¿Y por qué tanto se demora? Si hay veces que van No duran sino tres días Con mi mamita Pues si tuvimos una situación Un poco difícil Porque resulta que En ese tiempo Yo quedé embarazada Entonces yo guardé el secreto Más o menos cinco meses Y por miedo Porque cuando venimos de familias Tan dadas al ejemplo Tan dadas A que ellos tenían un liderazgo Y ya la hija de la líder Que quedara embarazada Pues era el pecado inmune Porque imagínese La niña de 18 años Ejemplo en el estudio Ejemplo en todo lado Y quedara embarazada En la ley de mi casa La que quedaba embarazada Se iba Y se iba al seno De la familia del papá Entonces Por las buenas O por las malas Yo ya tenía que ir Ella estaba en una reunión De a su juntas Con la comunidad Y habían llegado Preguntando a la alcaldesa De ese momento Y mi mamá Pues respondió Como que la señora No estaba No sé por cuál razón O por qué conversación Se la llevan a ella Preguntan al señor Morales Y creen que es Fernando Entonces De ahí Pues Se los llevan Con otros sediles Y Ya los llevan por un camino A bajar a Nazaret Donde Sin saber por qué Y nunca me han dado respuesta Ella es asesinada Y pues Fernando también Y ya nejas Timbró El teléfono Y ya me dijo Contesten Que eso debe ser para usted Ya contesté Y ya me dijo Dijo Véngase Tú la necesito urgente Entonces le dije ¿Qué pasó? Dijo No No Véngase Que aquí 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 le decimos Pero es grave Sí Le dije No Suéltela Suéltela Que Sea lo que sea Dígame Porque yo que me voy a ir Hasta la ley Sin saber a qué Entonces dijo Que a Chicho lo mataron Y el ejército Lo mató en el pará Fue fatal Decir que sentí Es muy duro Porque Se te destruye la vida En ese momento La persona que me llama Me dice Cate Tu mamá está herida En Nazaret Pero yo creía Que era una chance Por el tema De que estaba Mi mamá sufriendo De que yo hubiese Quedado embarazada Y la hubiera decepcionado Tanto Entonces En ese momento Lo que hago Es como Sentarme Estaba mi madrina Aurora Y mi ex Fue gran Y ellas me cogen Y cuando ellas me cogen Me dicen Tranquilínsese Porque usted no puede llorar Porque pierde el niño Yo no No Yo se me hacía Que no era Que no era Y que no No había por qué Porque Que no tenía el ejército Digamos Que matarlo Ni nada Que no era No era cierto Que Que fueran combates Porque No Ellos no tenían armas Con que Con que combatir Con que hacerle frente Al ejército Y al menos Habían llevado una escopeta Y decir Bueno De pronto Por bloquearles Les dispararon Con una escopeta O eso Pero ellos no Llevan arma de fuego De uno a diez Una calificación De dolor No es diez Es mucho más Es una calificación Incalculada No hay números Para escribir Cómo sientes Que te matan A tu mamá O cómo quizás Sientes Que te destruyen Porque no matan Solamente a esa persona Sino lo matan A uno en vida Y a uno Le toca seguir La vida Destruido Algo muy Mucho terrible Dijo que Chucho lo tenía Amarrado Todavía Las manos Me echó atado Con las manos atrás Con cabullas Y un poncho Pero era el poncho Que llevaba Sin ropa Sin Nada de ropa Me parece que Me dijo Yo no sé Si era Chucho Oíra uno A los otros muchachos Que con una bota Pues esta Y la otra No Eso Me dijo Es terrible Yo lo oía Mucho oía Por el teléfono Lo que le estaba diciendo Que todos torturados Pero que el más torturado Era Chucho Agua, cañizo y romero Lo más hermoso que tiene el paramo entero Donde se burlan del águila Júri conejo y el pato lagunero Agua, cañizo y romero Lo más hermoso que tiene el paramo entero El paramo para mí es amor Nada más el hecho de ir caminando Y no valorar la plantica más pequeñita Porque cuando tú estás en otro lugar Respiras otro aire Uno dice Y fue madre Allá está el término de los carros El término del peligro El riesgo Llegas acá Donde estás tranquilo Es de valorar El paramo para mí Representa solidaridad Representa liderazgo Representa Madre, escala y hogar Echando para adelante Representa Unas mujeres Sumapaseñas Aguerridas Emprendedoras Representa Unos hombres Aguerridos Emprendedores Campesinos Y campesinas Con sus botas Su sombrero Su herramienta principal Que es el machete Su asadón No tendría palabras Para identificar el amor Que yo le tengo a este paramo Las mujeres Aquí en Sumapase Hemos cumplido una función Bastante importante Hemos tenido Edilesas Hemos tenido Alcaldesas Hemos tenido Líderes Además de que Las mujeres Amas de casa Han sido personas Muy Amigadas Dedicadas a su trabajo A su hogar A sus hijos Creo que Es una función Supremamente importante De la mujer En la sociedad De Sumapase En Sumapase Las mujeres Hoy en día Son escuchadas Hoy en día Te puedo decir Que una mujer Acá Es defendida A todo pulmón Una mujer Sumapase Siendo campesina Se puede sentir Orgullosa De decir Soy mujer Sumapaseña En muchos momentos La mujer Sumapaseña Salió más adelante Que el hombre De la casa Inclusive Que en tiempos De Digamos De los años 60 Los 2000 Digámoslo así Quien salía A las reuniones Quien estaba Frente a la comunidad Quien estaba En los trabajos Era el hombre Creo yo Diría que En los últimos 20 años La mujer Ha tenido Esa posición Ha salido Adelante Ha sacado Adelante Inclusive A su familia Esas mujeres Hoy en día Me hacen creer En mí Y creer en ellas Y creer Que la memoria De mi mamá Va a estar intacta Y feliz En su cielo Como lo creo Que estando en el cielo Ella no sonríe Porque lo hemos Hecho bien En este momento Ser víctima De la guerrilla Me convierte En una persona Vulnerable Con derechos Y con deberes También Mis deberes Son con mi comunidad De que los podamos Hacer representar A largo plazo Y los deberes De que nunca más Les vulneren Los derechos El derecho a la vida El derecho a comunicación El derecho a la buena educación Como víctimas Obviamente Tenemos muchos derechos Que nos Han arraigado Y que nos han sesgado Y que nos han quitado Entonces Eso hace que Uno sea víctima De cierta manera Para decirlo Pero a su vez No es despertar lástima A veces te dicen Tú eres la víctima Y en un viejo Como meme O una señora Que dijo que Estás víctima Muchas veces No A nosotros Véanos como Esas personas Que les tocó Luchar Y que tal vez No nos dieron Las herramientas No las quitaron Tal vez No tuvimos Unas familias Que nos dijeran Hágale este puede Muchas veces Sentimos hasta que Cuando ya pasa Todo esto Y se destruyen Las familias Como que Güepucha Va solo en el mundo Y eso hace Que hoy en día Yo diga Puedo ser víctima Del conflicto armado Porque otros Desgraciados Nos hicieron esto Pero no nos vean Con lástima La palabra paz Esas tres letras Significan todo Es esa sensación De bienestar Sobre todo De seguridad De tener uno Esa libertad De poder expresarse De poder estar En cualquier lugar A la hora Que uno quiera De poder Uno como madre Que salgan Sus hijos De la casa Y tener la seguridad De que van a regresar Sanos De poder Uno salir De su casa También Contemplar El paisaje Y sentirse Uno tranquilo Yo creo que Eso es paz Y paz Es también Contemplar Nuestro páramo Nuestro hermoso páramo Sus lagunas Sus montañas El sentir El frío Del páramo Yo creo que Nuestra localidad Tiene el nombre Tiene el nombre Que debe tener Suma paz Amparo Dígales A esa gente Maravillosa Que tranquilos Que aquí Van a poder Vivir tranquilos En paz Que tienen Una comunidad Muy linda Unos niños Muy hermosos Dígales Que no se preocupen Que vivamos En paz Que ya no vamos A acompañar el páramo Que ya pueden disfrutar ¡Ay, qué rico! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Soy vida Soy agua Soy la esperanza Aún estamos a tiempo Soy el páramo A menos de que Alguien se interese Realmente por el páramo Lo podemos salvar Han pasado los años Y veo que los frailejones Florecen El páramo Cada día más verde Los animales De nuestro páramo Cada día más felices Por décadas No lo podíamos hacer Porque Así como los seres humanos Teníamos miedo Los animales También Nuestra tierra Volvió a ser fértil Volvimos a ver Los conejitos Las águilas Los osos De anteojos Y sobre todo Esa resistencia Que hemos tenido Por años Para encontrar Tranquilidad Y reconciliación Y llegar A una paz Por siempre Ha pasado el tiempo Y lo que queremos Es encontrar Una reparación Restaurativa Que tenga una verdad Integra Donde podamos decir Hay justicia Reparación Y no repetición Para vivir En paz Agua, cañizo Y romero Lo más hermoso Que tiene El páramo entero ¿Dónde se borrón? ¿Dónde se burlan del águila? ¿Dónde se borrón del águila? ¿Dónde se borrón del águila? ¿Dónde se borrón del águila? Agua, cañizo, romero Agua, cañizo, romero Agua, cañizo, romero Lo más hermoso Que tiene el páramo entero ¿Dónde se borrón del águila? ¿Dónde se borrón del águila? ¿Dónde se borrón del águila? Alegra canta Porque ya llegó el invierno Silban las tierras del agua Huyen de frío Los ganaos en el potrero